Música Bueno mi gente, miren lo que está cayendo, no sé si lo pueden ver Son como bolitas de hielo, eso se le llama geo Me asustaste, hijo Me asustaste, hijo Sí Es un poco difícil de grabar Miren, acabo de salir y son bolitas así redonditas, ya por el calor de mi mano se están derritiendo Pero así es el hielo o el granizo Buenos días mi gente, ¿cómo está todo el mundo por allá? Bueno, por estos rumbos son las 7 y 32 de la mañana Hoy es viernes y Mr. Matthew me pidió que hoy me despertara temprano porque tiene un examen de ciencias temprano Así que hoy es viernes 8 de marzo Y como les enseñé, teníamos granizo Lo malo es que para esta área, cuando cae granizo, como dice el señor sin cabeza, puede venir tornado Que Dios nos ampare, nos favorezca Y que se disipen todos los aires a nuestro alrededor Así que bueno, al mal tiempo, buena cara Espero que todo el mundo tenga un hermoso y bendecido viernes ¿Qué se dice? Blanco waffle Nos vemos Aquí está Mati comiendo cinnamon roll que compramos ayer en Cinajolic De desayuno, imagínense eso Nos vemos Bueno mi gente, ahorita estoy haciendo unas carimañolas al estilo panameño Las carimañolas son hechas a base de yuca Como ven, he hecho aquí Primero zancoché las yucas Y después las majé Para que quedaran con una consistencia Lo suficientemente durita Para poder hacerlas en bolita Aquí, como ven Esta fue la carnita que me quedó de los tacos Que hicimos ayer Y entonces se les va a rellenar Con esto Se les va a abrir un huequito en el centro Y se les va a poner la carimañola Perdón, la carne molida Se cierran y se fríen Y así de sencillo Estas yucas Nada más las zancoché Con sal Un poquito de sal Y déjenme ponerlos por aquí Para que vean como las relleno Y después van al aceite Ustedes deciden De que tamaño Quieren sus carimañolas Este es más o menos El tamaño que las estoy haciendo Las pueden hacer una bolita Ellas son ovaladas Entonces Le abren como una zanjita En el centro Y le ponen un poquito De carne molida Si necesitan ponerle Más masita De yuca Lo pueden hacer Entonces La vamos cerrando Para que quede como ovalada Como ven Como si fuera una empanadita Y entonces Se le da la forma De las carimañolas Si tienen poca masa Entonces Pues le ponen menos carnita Y así es como quedan Como ven Ya la carnita quedó oculta Quedaron selladas Y ustedes nada más Las echan al aceite Que ya lo tenemos calentando Vamos a hacer otra Agarramos masa Como ven Esto tiene buena consistencia No se desbarata Ni es arenosa Esta agarra un poquito Un poquito más de masa Y entonces Hacen su bolita Y nuevamente Le hacen la zanjita En el centro Y la rellenan Con carne molida Con carne molida Vamos a Meter lo que se nos cayó No hay que desperdiciar Mi gente Y entonces procedemos a Cerrarlas Nuevamente Como la otra Ustedes mismas Las van moldeando Con sus manos Vamos a Meter esta carnita Que quedó por aquí Perdida Y eso también Y listo Y listo Como ven Así es como van quedando Esta agarra menos masa Que esta Ustedes Todo depende del tamaño Que ustedes la quieran Entonces Vamos a probar Para ver si El aceite Ya está caliente Agarramos Una pizquita De La mezcla Ya está caliente Entonces Procedemos a Traerlas Y echarlas Para que se fríen Tienen que quedar Doraditas Para garantizar Que Se Esto Cocine bien La yuca Ahora les enseño Como queda Nos vemos Y como ven Estas carimañolas Ya están listas Las armé Pero no están fritas Las pueden guardar En su nevera Las pueden guardar Hasta en el congelador Y nada más Es cuestión De ponerle Un papel de aluminio Y guardarlas Para otro día Para otra ocasión Si quieren En la semana Y si no Pues las guardan En el congelador Y las pueden usar En un par de semanas Nos vemos Bueno mi gente Así es como vienen Quedando Las carimañolas Estilo panameño Después de que Están fritas Nada mejor Que acompañar Unas ricas Carimañolas Con un cafecito Calientito Así que Díganme en los comentarios Si en sus países También Hacen este tipo De Estos Frituras Y Como Como las llaman Así que bueno Mi gente Si van a desayunar Almorzar O a cenar Que todo el mundo Tenga Buen provecho Dejenme decirles Que Las carimañolas Están Deliciosas Así es como Se ven Cuando Estos Se las están comiendo Se las recomiendo El que quiera probar algo Al estilo panameño Se las recomiendo Que las hagan Son económicas Y súper fáciles de hacer Nos vemos Unos